hola amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo miren quiero responder una pregunta que me han hecho muchas veces en otros vídeos ya le he dado respuesta pero no directamente verdad hoy les diré la pregunta es cuando debo quitarle la bellota al racimo bueno primero vamos a identificar que ya racimo le haya nacido lo que le conocemos como mano falsa cuál es la mano falsa es la que tiene por lo menos un platanito pequeño a esta conocemos nosotros como mano falsa es eso significa que el racimo ya no dará más manos más plátanos mire ya no va a dar ya la otra ya no sirve bueno esto va a depender también las manos que le va a quitar dependiendo de las hojas que tenga de nada va a servir si tiene un racimo de 14 manos de nada va a servir dejarle todas cuando no tenga hojas en este caso aquí tengo un poco la cigatoca ya se está controlando pero tiene nada más ocho hojas bueno ocho hojas en promedio puede mantener hasta ocho manos en este caso le vamos a dejar esas ocho tres seis y ocho que hacemos bueno normalmente también aquí se le suele quitar estas tres manos así que le quitamos las tres manos y lo dejamos ahí verdad entonces así y claro es de flores verdad así puede usted tener su racimo pero la pregunta es cuando debo quitar la bellota mire déjela ahí una o dos semanas para qué para que esto alcance a a ponerse más más macizo pues no quede muy tierno porque si la cortamos ahí se puede podrir se pudiera podrir pero por eso le dejamos los dedos también la podemos cortar si queremos pero de preferencia déjela aquí por el se deja hasta que el embolsador pasa ya la quiebra aquí se le pone una cinta cosa que no tengo ahorita para ponerle pero se le pone una cinta del color de la semana que se está poniendo negra verde azul 12 14 colores de cinta entonces la respuesta es la bellota se corta después que lo defloramos a dos semanas con eso está bien dos semanas aquí ahorita se le pone su bolsa ahora bien también otra pregunta que me hacen con respecto a esto voy a responderla después de embolsar el racimo a las cuantas semanas se cosecha bueno va a depender del clima en que estés por ejemplo aquí en este tiempo que hace calor se cosecha a las 12 semanas cuando hace frío se cosecha a las 14 semanas ya está listo el racimo para cosechar miren vengan para acá también me han hecho varias preguntas que no he podido responder y trataré de responder en este video me dicen que tierra es mejor para los plátanos ustedes ven el racimo que defloré ven estos racimos ven ese racimo que está ahí y las matas esa es la misma variedad que ustedes han visto en otros videos que las matas son pequeñas veamos qué tipo de tierra es ahí está como vemos esta es una tierra negra pero no es barro ni tampoco es arena entonces para qué se den cuenta qué tipo de tierra es así muy suave esta tierra la picas así muy suave ese tipo de tierra es todo esta parte es de ese tipo de tierra miren los los racimos de 10 11 manos libres claro cuando nace racimo por ejemplo este nació con 16 manos o sea está grande los los racimos toda esta parte y ese y esa es el mismo tipo de tierra también de suelo puro suelo bueno fíjense otra de las cosas que también les voy a comentar en este video es por ejemplo ahorita se llegó la plaga los precios bajaron de valer a 10 pesos el kilo de plátano en la huerta a 10 pesos el kilo son 50 centavos de dólar estadounidense un dólar estadounidense equivale a 20 pesos mexicanos bueno ahorita saben cuánto vale un peso el kilo es por eso es por eso de aquí en adelante se van a ver estas maduraderas y no porque los plátanos no sirvan los plátanos están buenos miren así como ven este racimo hay muchos racimos que a pesar de valer un peso el kilo no lo quieren así es entonces para que ustedes tengan una idea es por eso que siempre les he recomendado cuando sembrar bueno vamos a sembrar marzo y abril en esas fechas se siembran los los plátanos para cosecharlos la primer cosecha que es la más importante que necesitamos sacar la inversión para cosecharlos desde enero siempre vale enero febrero marzo y abril cuatro meses que siempre van a a valer los plátanos en los lugares que yo he estado por ejemplo en chiapas michoacán otros lugares todo aquí méxico siempre así es porque porque en esas fechas se cosechan lo que las matas producen en diciembre en enero que hace frío aquí una hectárea ahorita en la calor está pariendo hasta 80 racimos por semana por semana una hectárea en una huerta ya establecido mientras que en el tiempo que hace frío pare 25 racimos 30 racimos entonces fíjense la diferencia y es que en los mercados es así si ustedes van a un supermercado el kilo de plátano siempre se los van a dar al mismo precio entonces ellos siempre venden la misma cantidad y lo que sobra lo que se produce de más lo que las matas dan de más eso es lo que a veces no cabe en ningún mercado ni regalado lo quiere la gente porque si lo que se han regalado fueran a las huertas donde quiera ahorita hay plátano maduro pero no la gente no lo quiere ni regalado entonces ese es otro de los asuntos también que podemos aprender algo ahí bien amigos pues luego vamos a seguir grabando otros videos pero por ahora esto es lo que les queríamos compartir amigos nos da gusto saludarlos y hasta pronto